Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros. En esta ocasión, también un invitado muy especial, un gran amigo. No lo veo desde hace muchos años, pero se trata de Javier Villasís, un gran comunicador, también analista de algunos temas. Y tenemos el agrado justamente de conversar hoy con él algunos temas. Yo sé que este va a ser un encuentro interesante. Y nuestro primer encuentro, mi querido Javier, fue en las aulas de La Laica. De La Laica. Muchas gracias, Martita, por esta oportunidad que tú me das aquí. Para mí es un orgullo estar aquí y ser entrevistado por ti, intercambiando roles, ¿verdad? Porque somos los dos periodistas, pero por lo general uno no es entrevistado, sino que entrevista. Así es. Pero estoy muy contento, muy contento de estar aquí. Sí, porque no es, exacto, más que una entrevista, hacer una conversación. De amigos, un poco también intercambiando experiencias y pues de eso se trata. Claro, en La Laica, si no me equivoco, en 94 más o menos, al 97, 98 estuvimos por allá y fue espectacular. Fue una experiencia súper chévere, un grupo muy unido, muy bonito, de grandes vivencias. Hasta ahora, ¿no? A pesar de las distancias, muchas veces nos comunicamos, a veces nos unimos. En todo caso, yo creo que fue una época también enriquecedora, ¿verdad? Porque muchos de nosotros pudimos entrar a medios de comunicación, ejercer nuestra profesión. Claro que sí. Recordemos a los amigos. Bueno, pues te cuento, por ejemplo, tuve la bendición de empezar, yo empecé a estudiar a los 18 años. Y a los 18 años, el gerente de Teleamazonas vivía al frente mío. Y recuerdo una vez, sin ayuda de nadie, salió él y yo me la acerqué y le dije, mire, yo vivo aquí. Me presenté y me dijo, vente al canal. Y entré a hacer prácticas al canal, a Teleamazonas. Y recuerdo que ahí hubo un lío en la troncal con el ingenio de azúcar, militares, pueblo. Y hubo un muerto y nos secuestran al equipo por cuatro, seis horas con el diario El Universo. A los 18 años, imagínate, palos, ellos ebrios, amenazando de pegar y golpes. Una situación realmente peligrosa. Terrible, terrible. Era el gobierno de Sixto Gran Vallén, me acuerdo. ¿Por qué me acuerdo? Porque dijeron, si Sixto Gran Vallén no llama, no salen. Y dije, ¿qué voy a llamar? Pues si no somos tampoco nadie. Es decir, la vida dependía del señor. Supuestamente. Pero no, nos dejaron ir. Llego al canal y Carlos Castañeda, al cual le guardo un cariño profundo, que hoy inclusive sigue siendo director nacional de Teleamazonas, me dijo que habían dos posibilidades. La primera era que yo me retire y entendía, y la segunda que me quede. Dije que me quería quedar y empecé en Archivo. Así empecé contratado. Entonces, ¿cuál fue en todo caso ese proceso entre Amazonas? Porque ya estás hasta otra instancia. Bueno, empecé a Archivo, luego tuve grandes personas que me formaron. Carlos Castañeda, el primero, luego el difunto Fausto Valdivieso, que le guardo gran cariño, porque Fausto fue la primera persona que me permite hacer un reportaje. Javier Segarra, Douglas Arguello, que era un equipo que había venido de Coavisa. Iskra Calderón. Y con ellos me formo como Archivo, luego Editor de Noticias, luego Asistente de Producción, luego Productor. Bueno, de ahí de productor paso a CTV. Carlos Castañeda se va a CTV y me voy yo también a CTV, con otro grupo precioso, amigos como José Toledo, Ilfen Florschen en esa época, y Paulo Ordóñez, que hoy también está en Teleamazonas. Y en CTV, productor ejecutivo. Productor también, perdón, del Dominical y en la noche. Y luego Silvia Arellano, de Teleamazonas, me llama para ser productor ejecutivo. Entonces estuve trabajando ya haciendo eso y haciendo reportajes, pero pequeños, ¿no? Cositas que aparecían por ahí, yo las hacía. Hice algo para la ciudad de Guayaquil, me acuerdo. Pero más era tras cámaras. ¿Y de esa época qué? ¿Qué recuerdas? ¿Qué reportaje de repente o alguna situación que la lleva siempre en mente? Bueno, una de las... Me recuerdo claramente, primero, la guerra de Ecuador-Perú, que me tocó cubrirla, y caídas de gobiernos como la de Abdalá y la de Yamil Mawad. Recuerdo claramente en la de Yamil Mawad, que creo que fue esa, si no me equivoco, que tuvimos... Que los militares llegaron al palacio. Eso estaba Paco Moncayo, estaba alguien de la Conaye, también Vargas creo que era. ¿Van Vargas? Sí, había un problemita ahí. Y recuerdo haber llegado al canal, me tocaba entrar a Teleamazonas a las... No de la mañana, pero algo me decía que llegué a las... Créeme, llegué a las cuatro y media de la mañana al canal. Porque nos habíamos ido tarde por todo lo que haya pasado. Subo y cojo un documento de EFE, que llegaba en ese momento por impresora, y decía que Ecuador tenía ya un nuevo presidente. Y en ese momento salgo con la noticia, no recuerdo quién fue el que salió de presentador en este momento, y salimos diciendo que Ecuador amanecía con democracia otra vez. Recordemos de la época de la laica, nuestros compañeros, gente muy cercana, un grupo muy especial. Y te cuento que muchos de ellos te envían saludos a través de mí. Qué lindo, qué lindo. Verá que es un grupo precioso. Y cuando se enteraron que te iba a entrevistar, pues inclusive les pedí un poco de ayuda. ¿Qué le preguntarían a Javier? ¿Qué le preguntarían a Javier? Por ahí intervinieron Charito Vergara. Charito. Javier Muñoz, nuestro querido Javier. Henry Carrascal también te manda muchos besos. Henry, un gran amigo. Ajá, así es. Yoconda García también. Yoconda, la vi. Estuve en la Universidad Católica dando una entrevista en radio esta semana. Muy bien, entonces, bueno, es momento de este primer corte. Regresamos enseguida con más. Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia. Cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti a través de estos encuentros. Y continuamos con mi amigo, compañero, Javier Villasís. Y vamos a entrar ya en otro tema que tiene que ver justamente con tu parte profesional. Porque estando en Ecuador estabas muy bien, ¿no? Estabas trabajando en medios. Mira, excelentes puestos. A veces cuesta llegar para ser coordinadores, productores. Sin embargo, tú llegaste a muy buenos niveles, a nivel del Ecuador. Y decidiste irte a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Sí, realmente había ese sueño de hacer algo más. Ya era productor ejecutivo en Teleamazonas y quise irme a los Estados Unidos a experimentar algo nuevo sin el idioma porque yo tenía el idioma de window boy girl. El súper básico. Básico, básico. En el Colegio Cristóbal Colón, pues el inglés no era lo fundamental. Era muy básico. Hasta hoy. Sí, correcto. Pero decido irme a Estados Unidos. Llego a Estados Unidos y ¿sabes qué? Me voy en una época dura porque 2001 habían caído las Torres Gemelas en septiembre. 2002, enero, me fui. Entonces llego a la ciudad de Kissimmee, en el sector de Orlando, Florida, cerca de Disney y Universal Studios. Y era un desierto. No había turismo. La gente estaba asustada por ir a los parques y eso. Por los atentados. Por los atentados, el terror y eso. Y ahí empiezo yo realmente a trabajar, Martita, no en televisión. Limpiando baños de casas, trabajando en pulgueros, vendiendo ropa, trabajando de cualquier manera en la que pudiera haber alguna oportunidad de ganarse un poquito de dinero que buenamente daban a veces personas de buena fe. Porque no eran trabajos regulares, sino que eran trabajos irregulares. Que tú hacías favores y de repente alguien te podía dar, digamos, una propina. Esos son los comienzos en Estados Unidos. ¿Estabas soltero en esa época? En esa época estaba casado. Ya estabas casado. El tema de cómo entras a los medios de comunicación en Estados Unidos, que también es complicado. Mira, es una anécdota. Es una anécdota tremenda, porque recuerdo que tenía el pasaporte con una visa que no me permitía trabajar en Estados Unidos. Pero dije yo, voy a intentarlo. Llamo a Telemundo. Mira cómo es la vida. Y me dicen, no, no hay oportunidades aquí. Hoy en día estoy en Telemundo, ¿no? Con un programa propio. Pero la vida da vueltas, ¿no? Y después llamo a Univisión. Univisión me dice que vaya. Llego. No tenía cita con ningún director de noticias. O sea, me dijeron, puede venir a dejar cualquier carpeta. Yo llegué y dije, tengo cita con el director de noticias. ¿Tú llegaste así simplemente? Y me dijeron, el señor Friegel. No sabía el apellido. Le digo, sí, el señor Friegel. Correcto. Es como de película. Tal cual. Viene el señor Friegel y me dice, yo no he llamado a nadie. Me quedé viendo. Le digo, qué raro. Yo tengo una llamada suya. No había ninguna llamada. Y me dijo, bueno, un reportero se fue hace dos semanas. Pues bueno, si estás aquí, anda a hacer una prueba. Me mandan a hacer una prueba. Les gusta el acento. Les gusta que es neutral, que no tiene... El acento ecuatoriano, yo digo bendecido, porque no tenemos mucho cantadito. Y allá gustó mucho. Les gustó la historia. Ya tenía la experiencia de un Fausto Valdivieso, de un Douglas Arguello, de un Javier Segarra, un mentor para mi vida profesional, José Toledo, en la parte investigativa, Steven Macías. Tenía una escuela tan amplia que yo dije, voy a agarrar de uno y de otro y hago un estilo. Y hice eso. Hago la historia, les encantó, y me dicen, ¿sabes qué? Nos gusta mucho y te vas a quedar. Fue así. El mismo día me dijeron que me quedaba. Ahora venía el desafío de los documentos. Entonces yo seguí trabajando, ellos me daban un cheque, yo seguí ahí, hasta que un día me dicen, bueno, vamos a presentar los documentos. Y les dije, pues yo todavía no los tengo. Pero ya había averiguado. Y les dije, pero si ustedes me piden a través de un proceso que se llama H1B, visa de trabajo, yo puedo trabajar. Me dijeron, luz verde, me lo aprobaron, pagaron el abogado, me contrataron, me aprobaron la visa, y gracias a Dios así entro a los medios de comunicación de Estados Unidos. Y así empezaste. Y así empecé, directo a reportería ya, y así me quedé. Ese puesto era tuyo, querido Javier. Dios tenía trazado, siempre he dicho que nada de lo que ha pasado en mi vida ha pasado si es que Dios no lo ha hecho. A él es toda la gloria. Yo le doy toda la gloria a Dios, le he volcado mi vida a Dios por completo, porque he visto cómo he abierto mi camino de par en par. Así es. Bueno, cuéntanos, luego de esa experiencia de Telemundo, ¿cuál fue tu recorrido en los medios? Bueno, ahí ya imagínate, fue de tremenda bendición, porque me tocó cubrir, por ejemplo, la elección del presidente Obama. Fui el corresponsal para Univision Costa Este, me tocó viajar a Denver, y logré ver históricamente al primero afroamericano, lo vi, lo entrevisté, llegar a ser elegido por el Partido Demócrata y el nominado a ser presidente y fue una experiencia inolvidable, ¿no? Estaba ahí, recuerdo, Jorge Gestoso, estaba ahí Anderson Cooper de CNN en inglés, estaba todo lo que más te estaba Jorge Ramos que tú en una anécdota con Jorge Ramos Univision. Yo estaba en Univision en esa época y él no tenía corbata, entonces estaba a María Elena Salinas, a Jorge Ramos y yo estaba para salir en mis reportes y recuerdo que Jorge me dice no tengo corbata, yo le digo te doy la mía pero si me la firmas y me dice te la firmo, hoy la tengo guardada todavía. Hiciste ese negocio. Sí, y él se reía, entonces pasamos, hicimos una cobertura excelente, ocho huracanes, eso no es nada fácil, imagínate cubrir, aquí no hay huracanes. Imagínate, aquí no. Aquí hay temblores y les tengo terror. Ahora, los huracanes son vientos de 120 kilómetros por hora mínimo, mínimo, hay hasta de 180, 200 kilómetros por hora que cae en tu cuerpo y literalmente ya no llueve, llueve literalmente, la lluvia penetra a tu cuerpo, o sea, es impresionante, el viento te puede tumbar, hay que ponerse una soga para poder tener un poco de estabilidad y me subí a los techos a reportar, al techo, a la terraza del canal a reportar, entonces. ¿Alguna experiencia así de estos huracanes? Bueno, me caí dentro de una zanja de agua de ocho metros de profundidad reportando en vivo, estaba reportando en vivo, en eso doy un paso en falso y en vivo me voy con todo. Es que ese también es el peligro de nuestra profesión. Fue terrible, me voy con todo y cuando me empiezo a hundir, logro clavar la rodilla, me hago una herida, pero logro que la rodilla sea una palanca para yo estirar mi pierna y logro salir de esa posa de agua. Cuando salgo estoy en vivo y el camarógrafo está descosido de la risa porque no puede creer lo que me ha caído ahí. Yo tratando de mantener el control se van a corte y el camarógrafo se empieza a reír más todavía. Ya yo me reí también. ¿No hay registro de eso? Hay un registro de eso en Facebook, está el video de yo cayéndome ahí en esa posa de agua profunda y logré salir y sale una risa. Después hizo anécdota y todos nos reíamos, pero te ríes después, pero en el momento es peligroso y pasa situaciones durísimas. Un huracán te vuelan cosas alrededor. Cuando estás en un huracán la dinámica es que tú proteges a tu camarógrafo y tu camarógrafo te protege a ti. Entonces si haces señas que si te haces así él sí tiene que agachar contigo. Ya verás esa dinámica con el camarógrafo. Mira, cuando cubres un huracán estamos, me recuerdo, en la costa de Daytona Beach que es la famosa carrera de Daytona de carreras. Hay una playa, llegaba el huracán, Irma me acuerdo, María también estuvimos cuando pasó por Puerto Rico, llegó por el área de Tampa y los hoteles abren solo para los periodistas. Estaba la CNN, Fox, todos estos canales americanos, Telemundo y este humilde servidor esperando hacer los reportes, pero fuerte. pero qué linda experiencia también Javier que estás en contacto con grandes también íconos del periodismo, de las noticias, gestoso. Martita y sin inglés, llego sin inglés. ¿Y cómo está tu inglés ahora? Bueno, ahora ya, 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 es piquilis, ya que han order food. Bueno, ya me quedé. No, no, que ahora sí me río porque digo que ahora sí puedo hablar inglés, pero mira lo que me pasa, el gerente de Univision para probarme, me dice vámonos a la primera cobertura en inglés, y me llevaban el alcalde de la ciudad de Orlando que hablaba solo inglés, yo no hablaba inglés. Entonces, yo solo pregunto una cosa, digo, estaba el alcalde, estaban cinco canales americanos y yo, y me toca mi pregunta, el gerente y el director de noticias al lado mío viendo qué tal hablaba yo. ¿Qué pasó? Bueno, yo me acuerdo esta frase en inglés que siempre la he sabido, que es por ejemplo, por ejemplo, te digo Martita, ¿cómo es tu casa? Entonces, tan fácil, ¿no? Entonces yo dije, mayor, alcalde, ¿cómo es tu ciudad? Nada más pregunté, el alcalde habló mil maravillas de la ciudad, yo hacía como que entendía todo, guardé el micrófono, el director me dijo, excelente pregunta, muy buen trabajo, cuando llegué al canal no sabía qué poner porque no sabía qué decir, llamé a un amigo que hablaba inglés bilingüe, lo puse en speaker, él le escuchó todo y yo anotaba en español lo que el alcalde decía y pensaban que yo hablaba inglés, por seis meses hice eso, amigos me ayudaban a traducir de inglés a español. ¿Tuviste de película? De película, de película porque aunque trabajas en Univision, tienes que entrevistar a alcaldes que no son hispanos, entonces ellos me traducían y después ya, gracias a Dios, pues literalmente aprendí el inglés de autodidacta, cogí libros, me forcé a no ver nada más en español, la radio, todo en mi vida fue en inglés hasta el día de hoy y hoy en día ya entiendo canciones, películas, nuestros subtítulos, ya puedo hablar, entrevistado, gracias a Dios, a un Obama, a un McCain, a George Bush, ya puedes entrevistar, ese es el sueño americano, llegar con ese atrevimiento, fue un sueño, lo cumpliste, tú sabes lo que es limpiar baños de una casa y de repente tener un micrófono en tu mano de una de las grandes cadenas y un presidente, son cosas que por eso te digo, Dios es grande, pero uno tiene que ser atrevido, 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 si yo doy un consejo a un comunicador que quiera salir de Ecuador, si no es atrevido no lo va a lograr, tiene que ser atrevido, a besado y no importarle nada por delante y hacer las cosas sin dañar a los otros, hacer todas las cosas en lo mayor posible, no hay un impedimento, nada te puede frenar. Javier, tanto por hablar, tan poco tiempo, nos vamos a tener que ir al segundo corte y en esta ocasión vamos a presentarles una agenda para que ustedes puedan conocer qué hacer en estos días. Ya regresamos. Bueno, nuevamente bienvenidos, continuamos con Javier Villasí, nuestro querido amigo comunicador. Aquí andamos. Aquí andamos. Y bueno, sigamos un poco más ahondando en el tema de lo que son medios de comunicación en Estados Unidos que es donde tú te mueves, el tema de la violencia que se lo está viviendo desde hace muchos años atrás, hace poco justamente, dos tiroteos en Texas, si no me equivoco, y en Ohio. En Ohio también. ¿Verdad? Son temas que también te toca cubrir. Claro que sí, me tocó cubrir en el año 2016, 2017, perdón, la matanza, la masacre la masacre en el Club Pulse. Es un club gay de Orlando que celebraba la noche gay latina, la noche latina gay, y estaba lleno de hispanos de la comunidad LGBT. Llega Omar Mateen y con una AK-47 mata a 49 personas. Me tocó cubrir esa historia, ver iglesias, me recuerdo haber tenido como 10 servicios fúnebres toda esa semana de hijos para sorprenderte, ¿verdad? Uno diría, wow, una comunidad LGBT, pero habían hijos de pastores que estaban ahí que sus propios papás no sabían la vida de sus hijos. Habían religiosos que no sabían, había un ecuatoriano, que eso se manejó con mucho hermetismo, pero hace poco los papás hablaron. Hubo un ecuatoriano que falleció en los 49. ¿En qué año fue aquello? 2017, fue el 2017, murieron puertorriqueños, murieron 5 mexicanos, un ecuatoriano y como 5 o 6 norteamericanos. Y el consulado de Ecuador fue a ese lugar. Yo no los vi, yo me entero de esto hace como 6 meses atrás. Viene a ser una primicia aquí contigo de que un ecuatoriano fue víctima mortal del tiroteo del Club Poles y pues fue fatal, fue algo terrible, terrible. Estar ahí, recuerdo el FBI, ahí ves como en las películas, literal, eso es una película. Ves, logré contar 72 patrullas de policía, 24 agentes del FBI y el cuerpo forense, cuando entra el equipo forense y cuando tú los ves que van de blanco forrados hasta el pelo es porque hay sangre por todos lados. Entonces, tienen que cuidarse que no botee. O sea, cuando tú lo ves a entrar de blanco al equipo forense es porque eso es una masacre. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Este masacre tiene que ver con muchas cosas, ¿no? El tema de repente también de la facilidad con que la gente puede tener un arma. Bueno, te lo pongo así, en Estados Unidos en los últimos 30 años un millón 600 mil personas han perdido la vida por tiroteos, por balaceras. En Estados Unidos tú dejas tu carro afuera de un Walmart que es como decir un supermercado de acá y yo puedo dejar mi celular, mis llaves, no pasa nada en el carro. No me van a robar, pero a ese lugar puede entrar un loco a matarnos a 20. Entonces, no está el robo del tú a tú, pero sí está el loco que se prepara para hacer lo que ya llaman en Estados Unidos actos terroristas domésticos que no son de ISIS, de ISIS, ni de Al Qaeda, sino que son de americanos que pierden el control. Y no son los hispanos matando aquí. Aquí estamos hablando de por lo general son de raza blanca. Supremacía de las razas. Muchos están metidos en grupos de supremacía blanca, Ku Klux Klan y ese tipo de cosas, pero es fatal. Es vivir en... Yo hoy en día con mi familia, tengo mi esposa Nia, tengo dos hijas, tengo a Sofía de cuatro años, Victoria de nueve. Cuando vamos a comer con mi esposa Nia a un restaurante, yo ya sé, estás entrenado. ¿Por qué puerta debo salir? Ya cuando vas a un cine sabes dónde sentarte para salir rápido. Mira, Martita, han matado en cines, han matado en iglesias, han matado en supermercados, han matado en las calles, en conciertos. Fíjate, yo estaba en Estados Unidos, sin embargo, por ejemplo, cruzar una calle para mí, siendo yo ecuatoriana, porque aquí tú no puedes cruzar la calle, pero primero tienen los vehículos, la preferencia, según ellos. Exacto. Ahí en Estados Unidos tienen estas en cambio normas de que, por ejemplo, tú cruzas y tú tienes la prioridad. Hay muchas cosas de seguridad, sí, pero sin embargo, en estas cosas, más bien el tema de las armas que está tan a la mano de los niños, inclusive jóvenes, pueden comprar. te digo algo, yo tengo licencia de conducir en Estados Unidos, yo voy ahora mismo a un común supermercado de acá, grande, un mega supermercado, y puedo salir con un arma de fuego en 15 minutos, sin experiencia alguna, sin haberla disparado nunca. Tienes el derecho a portar arma sin tener experiencia. Pero dicen que ahora la diferencia es de que tienes que presentar un récord policial. No, en Estados Unidos ya no. No, dicen mucho eso, pero es mentira. Cuando llegas a sacar el arma, te piden tu licencia de conducir, te ponen en una computadora, supuestamente, ahí hacen un chequeo que tú hablas, pero ¿cómo puede ser que en 15 minutos estén chequeados todos? Es imposible. Y sales con el arma de fuego, claro, no la puedes portar a todos lados, solo la puedes usar en tu casa para defenderte y usando defensa personal. Pero, ¿quién obedece eso? La gente lo hace igual. ¿El rol de los medios en estos temas de violencia? Los medios de comunicación, educamos, tratamos de hablar, hacemos campañas, estamos tratando de hacer reportajes donde el gobierno pueda por lo menos hacer un verdadero chequeo de antecedentes, no solo criminales, sino psicológicos. que mucha gente que va al psicólogo tiene problemas y le da un arma, pero resulta que Estados Unidos tiene una ley que prohíbe que tu doctor dé información a terceros. Entonces, todo está. Entonces, es una ley que tiene que cambiar al presidente. Qué pena, ¿no? Porque la verdad es que imagínate todo lo que se podría evitar. ¿Cómo hacen la coordinación de las noticias? Por ejemplo, en el caso de ustedes, en el noticiero, ¿hay más coberturas de la violencia? ¿Hay un porcentaje para el tema político? ¿Un poco cómo manejan el tema de la coordinación? Se maneja del día a día. No hay una estructura garantizada. Es lo que esté pasando, literal. Si hubo crimen, vamos a crimen, pero otro hace política. Pero todos los días hay de todo un poco. No es tan rojo. Siempre es dividido. Te diría un 20% de cada tema. Entonces, es un poco amplio el asunto. Quizás ya tenía otra percepción. Pensaba que de repente había mucha violencia. Hay cadenas que lo hacen. Hay cadenas que sí lo hacen. El tema de la violencia en los medios de comunicación es bastante alto. Lo he visto. Lo he visto en los noticieros. He visto crónica creo que se enfocan demasiado en la crónica. Creo que debería haber un periodismo un poquito más positivo. Que se puede enseñar que la ciudad es peligrosa. Sí. Pero qué tal si hacemos una historia con las iglesias a ver qué están aportando para cambiar a esos chicos. Hacemos una historia de programas después de las clases. Y los hay. Hay gente hoy en día que está dando programas de educación a los niños que están en pandillas. Que están consumiendo la H. Hay programas, por supuesto. Pero no te enteras en los canales. Pero sí hay. Bueno, yo esas historias las hago en Estados Unidos mucho. Te cuento que aquí yo también soy comunicadora de algunos grupos de temas culturales, de entretenimiento. Y es muy difícil porque cuando se solicita No te cubran. Exactamente cubran. Saben que hubo un asalto, hubo un muerto. Sí, disculpe. Entonces, yo digo, Dios mío, no puede ser. Tenemos esta sociedad violenta porque justamente en los medios pasamos más violencia. Claro. ¿Qué cosas buenas que tenemos? Ahora yo te puedo decir con 18 años en Estados Unidos ya prácticamente soy mi propio productor. Aunque hay productores. Pero yo ya llego y digo, mira, tengo esta historia. Y por lo general me la prueban. Tú eres el productor, el robador, el carter. Básicamente, digo, fundé un departamento que me dieron donde yo en mi casa tenía un estudio, una habitación y me dieron carro, cámara y todo y me dejaron asignado tres años en una ciudad donde yo vivía para desarrollar el mercado hispano. Y hoy en día esa ciudad tiene el 70% de hispanos y es la que más cubrimos. Entonces, ¿por qué? Porque hice un trabajo de conciencia. Me metí con las iglesias, me metí con las escuelas, me metí con los programas de ayuda social. Es el periodismo que necesitábamos. Lo hice muchísimo. No hacía crimen. Crimen hacían otros reporteros. Yo hacía notas de injusticia social, notas exclusivas. Hoy para Univisión, para Telemundo, perdón, trabajo exclusivamente haciendo notas exclusivas, notas que no las tenga ningún otro medio y me dedico a eso. A veces es excepcionante, te cuento, porque cuando trabajo con grupos justamente involucrados con la cultura y el arte hay esa decepción, ¿no? De que estás haciendo un gran esfuerzo para mostrar lo bueno que hay en el arte, en la cultura y sin embargo se enfocan los medios en otros lados. Claro que sí. Entonces hay que seguir aunando esfuerzos, no para mejorar esa situación. Te quiero invitar a degustar algo muy delicioso del espacio gastronómico La Culata. La Culata. Te tengo que llevar. Gracias a La Culata porque te puedo decir que está oliendo camarones, ¿verdad? Camaroncitos y patacón. Y me han tenido, yo te he contestado a las preguntas, Martita, pero mi estómago me gritaba, no contestes, come. Come de La Culata, me decía. Bueno, aquí está justamente. ¿Te extrañas la comida ecuatoriana? Por supuesto, ¿cómo no la voy a extrañar? ¿Qué comes allá así de ecuatoriana? Bueno, tengo a mi suegrita en casa que le he dicho a mi esposa que la mejor garantía de nuestro matrimonio es que mi suegra esté con nosotros. Todos los días cocina comida ecuatoriana. Guatita en cebollado, secuepollo, secuechivo, te nombro todo lo que quieras. Bueno, en este momento te voy a invitar entonces. Por favor. Es delicioso, un piquedo mixto, ustedes pueden encontrar una variedad de mariscos y de platos también vegetarianos para todos los gustos. Excelente. Así que ya lo saben en Córdoba y Mendiburo, en pleno corazón de la Córdoba, en el centro de Guayaquil. Así que te invito, vamos. Martita, ladies first, como dice en inglés, damas primero, por favor. Thank you. Ah, caramba, nos hicimos bilingües aquí. Muy bien, vamos a usar que rico. Riquísimo, riquísimo. Yo voy aquí, este es un camaroncito, ¿verdad? Vamos a poner los camaroncitos de la culata. Bueno, y después de esto delicioso que hemos probado, degustado, se acabó. Voló la culata. Se acabó, y hemos conversado también de otros temas y vamos ya a la última parte de encuentros. Vamos ahí. Sí, hay tanto que contar, mi querido Javier. Nos quedamos cortos, nos quedamos cortos. Viniste al Ecuador por un tema específico que tiene que ver justamente con temas de seguridad, un foro de seguridad. Cuéntanos de qué se trata. Mira, tengo un socio que es un amigo, que es José Toledo, un periodista ya de muchos años. Entonces, José y yo trabajamos en sociedad. RTW24, que es el medio de José, y Telemundo, a través mío, tenemos sociedad en Estados Unidos y en Ecuador. Manejamos un programa de televisión que es históricamente la primera vez que hay un programa de televisión que sale de Ecuador y sale también en Estados Unidos el mismo programa. Es Descubriendo Ecuador. Canal 1, sí, Canal 1 a las 11 y media de la mañana y en Estados Unidos los domingos a las 8 de la mañana. Repitamos, Canal 1 a las... Canal 1 a las domingos a las 11 y media de la mañana y en Telemundo en Estados Unidos domingos 8 de la mañana. Es decir, que en Estados Unidos también gracias a ustedes pueden conocer acerca de estos lugares maravillosos de Ecuador. Oye, hemos ido al oriente, ya fuimos a la provincia de Rueamba, al punto que el comercio de Quito escribió históricamente equipo de televisión de Telemundo ha llegado acá e hicieron una nota en primera plana para José Toledo, este servidor, y fue espectacular. Una sinergia justamente de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ha sido... Aprovechar estas figuras para justamente relevar el producto ecuatoriano turístico. Ha sido buenísimo y eso por un lado. De otro lado, tengo un espacio propio en Telemundo donde tengo una agencia de publicidad, XB Group, y tengo un espacio en Telemundo que se llama Emprende con Caroline y Javier. Es un programa que se transmite en Telemundo los días sábados 7 de la mañana, programa de emprendimiento y tienen las redes sociales, también lo retransmitimos en nuestro canal de YouTube y me pueden seguir en arroba Javier Villasís TV, Javier con X, arroba Javier Villasís TV en redes sociales y Javier Villasís TV punto com en la página web. Ahí tenemos todo el material. Entonces, tenemos un programa propio de emprendimiento de mujeres sobre todo, que la mujer emprende mucho, la mujer emprende más que el hombre. ¿Cuáles son los emprendimientos así? Oye, tenemos mujeres que hacen manualidades, tenemos mujeres que tienen joyas, tenemos mujeres que hacen zapatos, hay agentes de bienes raíces, pues hay en comidas, hay ejercicios, hay de todo, segmentos de salud y hacemos todo esto, pero ahora para lo que viene es para otro proyecto que manejamos con José también, con José Toledo, que es conferencias por lo que está pasando en Ecuador. una crisis carcelaria galopante, jugar fútbol con la cabeza de un ser humano es barbarie, pues ya no se puede escribir en los libros. Y son todas las semanas, mi querido Javier, ese tipo de noticias que preguntamos y la seguridad dentro de las cárceles, ¿hay la rehabilitación social que se preguna? Pues no aquí, pero sí allá. Entonces, trajimos a uno de los funcionarios del Buró de Prisiones de Nueva York, vino de conferencista a la Universidad Católica, estudiamos por la Universidad Católica el día miércoles 21 de agosto. Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez. Entonces, él trajo todo esto, fue un abre ojo, todos los canales nos cubrieron, todas las radios, todos los periódicos nacionales, tú, un grande, nos has abierto esta oportunidad para hablar también, llegó a oídos inclusive de la vicepresidencia, llegó a oídos en las esferas más altas del gobierno, positivamente, Ciudad de Guayaquil, estuvo Ursula Strange, que estuvo ahí, también en el programa. Por parte de la alcaldía, me imagino. Por parte de la alcaldía, con la que recordé una anécdota, porque Ursulita, cuando yo estaba en Canal 1, en CTV, ella hacía doctora expertos, y nos cruzábamos por los pasillos y saludábamos, entonces, ella no me reconoce, le digo, Ursula, y ahí le hago la mención, y le dio mucho gusto, porque realmente, verla ahí, me llenó de orgullo, ¿no? verla ahí, pues ya triunfando, en un puesto, ya también de político, muy merecido, una persona de comunidad. por la ciudadanía, ¿no? Con ese gran corazón que tiene Ursula. Y de hecho, ella tomó esto con mucha seriedad, y ha dicho que lo va a presentar, para que la alcaldesa pueda revisar, todo lo que hemos traído de Ecuador. Por eso, lo más seguro, es que yo estaré aquí de nuevo, en mes y medio, dos meses, porque ya Quito se interesó también, de poder hacer lo mismo. ¿Eso es muy general, ese modelo que proponen? Mira, es un modelo que propone, no más guías penitenciarios, sino policía penitenciaria, juramentados como policías, en las cárceles, con balas de goma, porque es peligroso, pues, tener armas en la cárcel, pero un cuarto, donde sí hay armas, ¿no? Con acceso muy limitado, equipos mejores, equipos con escudos, con descarga eléctrica, que se usan allá, armados realmente, como que si fuera un oficial del GUIRO, del GOE, en su época, y eso, un cambio fundamental que trae Héctor, y que es vital, y que sea en Nueva York, si tú, con una navaja, cuchillo, lo que sea, apuñalas a un preso, o a un policía, tienes 20 años más de cárcel. Claro, es que todo tiene que ver en las leyes también, mi querido Rafael. Entonces, es una reestructuración, no podemos hablar de cárceles seguras si el policía usa la pistola y va a preso del policía. Claro, por supuesto, eso es inconseguible. Entonces, ¿con qué cárcel segura? Héctor se asustaba cuando veía que las leyes no apoyan al mismo uniformado. Sé que hay excesos, se pueden dar excesos, pero en Estados Unidos ahora ponen cámaras en los chalecos, para que cualquier persona, pues, no pueda abusar de ti, porque está una cámara grabándolo. Entonces, hay maneras, hay maneras y lo queremos implementar, por lo menos en nuestro granito de arena. Gracias, Javier. Bueno, rápidamente, vamos a aconsejar a los nuevos periodistas, mi querido. Sí. Ya sabemos que, pues, son miles de periodistas que salen cada año, muchos, pues, buscando una plaza de trabajo, y lastimosamente a veces estas plazas se reducen. ¿Cuáles son los campos de comunicación a los cuales podemos aconsejar a estos nuevos periodistas? Bueno, yo me quiero dirigir a ellos en la cámara y les quiero decir que yo alguna vez estuve en un aula en la Universidad Laica, quizás tú estés en otra universidad católica, en cualquiera, y veía de lejos a los periodistas de la época, a un Pedro Jiménez, a un José Toledo, y los veía muy inalcanzables. Hoy en día son amigos, hoy en día son colegas, hoy en día son socios. Con José, por ejemplo, trabajo en sociedad. Fui a Estados Unidos y vencí todo tipo de temores y logré triunfar, gracias a Dios, siempre, por delante, en la televisión norteamericana. Así que tú que me escuchas, que te ves que recién te graduaste, que ves que no tienes quizás las posibilidades ni económicas para llegar a surgir en la carrera, que estás endeudado para estudiar, yo te digo que estás en el mejor momento, que la deuda te va a favorecer, que la montaña que ves por encima es la que te va a ayudar a escalar, y cuando logres cruzarla es cuando tengas la determinación de llegar y llegar lejos, porque yo creo en cada estudiante desde un preuniversitario hasta que se gradúa. Mi querido Javier, un gusto enorme que hayas participado de este encuentro. Estoy muy orgullosa de ti, orgullosa de ser tu compañera, tu amiga. Martita, gracias, muchas gracias, yo también de ti. Gracias, me encanta que tengas este espacio. Muy bien, y una próxima oportunidad nos reunimos seguramente para seguir degustando rica comida ecuatoriana en la culata. Por favor, la culata, por favor. Bueno, que esa humildad te lleve todavía más lejos y que esas enseñanzas, esos métodos vengan también replicados acá en Ecuador que tanta falta nos hace. Gracias, muchas gracias. Adiós Javier, gracias. Chao, chao, besitos, besitos. Besito, hasta el próximo encuentro. Encuentros es un espacio semi-formal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti a través de estos encuentros. de estos encuentros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!